Hola, hay una gran cantidad de ejemplos de grandes fracasos taquilleros debido a las intromisiones de los estudios al momento de producir o firmar estas producciones. Y es que un realizador tiene algo bien definido y enfocado, pero al momento de filmar, vienen los estudios e imponen su voluntad y dejan por resultado algo totalmente diferente. La película que en esta oportunidad abordamos se caracteriza por ser todo lo contrario, ya que en esta oportunidad dio total libertad creativa a el realizador para plasmar lo que quisiese. Y el resultado resultó ser una producción estéticamente bien realizada y exitosa, y sin la necesidad de tener que recurrir a algún superhéroe, sino más bien a supervillanos que demostraron ser un mal necesario para la sociedad. En esta edición de las críticas de Maldonado, les hablaremos sobre la película de Warner Bros. y DC de Suicide Squad. The Suicide Squad es una película de acción y aventuras con un alto matiz de violencia, gore y humor negro, que gracias a su elevado nivel de realización, se sitúa en un destacado lugar entre producciones divertidas y exitosas con clasificación R. Secuela de la decepcionante Suicide Squad del 2016 de David Ayer y sin ser canon de la poco efectiva Birds of Prey, The Suicide Squad se convierte en un éxito instantáneo del universo DC gracias al estilo particular de su escritor y director, James Gunn. En una producción de gran presupuesto es muy difícil implementar un estilo propio sin desviar el enfoque de lo que se quiere plasmar, a la vez de orquestar equitativamente el rol de sus numerosos estelares y secundarios sin que sus respectivos egos de estrellas afecte la producción. A lo largo de seis películas dirigidas, siete producidas y catorce escritas, James Gunn ha demostrado que el éxito de su franquicia Guardianes de la Galaxia no ha sido algo fortuito. Con los esposos Deborah y Zack Snyder como productores ejecutivos, en esta secuela repiten sus roles Viola Davis, Margot Robbie, Joel Kinnaman y Jay Courtney, quienes comparten créditos en esta oportunidad con Idris Elba, John Cena y Daniela Melchior. Además de que Sylvester Stallone pone su voz al King Shark, también actúan Michael Roker, Pete Davison, Steve Agui, Nathan Fillion, Jennifer Holland, Peter Capaldi, Joaquín Cosio y varios más. Con una duración de 132 minutos, The Suicide Squad presenta la historia de un grupo de supervillanos que aceptan una misión casi imposible en una isla remota con tal de reducir sus respectivas condenas. Estos antihéroes necesarios se enfrentan a diferentes fuerzas a la vez de lidiar con conflictos internos y enfrentar situaciones inesperadas. Contrario a su predecesora, esta secuela tiene como uno de sus principales atractivos que es impredecible en la mayoría de todo su metraje, lo que junto a su estética visual, trama y singular narrativa evidencia que su realizador contó con plena libertad creativa. Este es un factor que suele afectar a la mayoría de las grandes producciones al tener que lidiar con las intromisiones o imposiciones de los estudios por encima de la visión de los realizadores. Otro punto a destacar es que la actual película, al igual que la original, cuenta con un atractivo y numeroso elenco de estrellas, con la diferencia de que la versión de James Gunn muestra más niveladas las participaciones de sus personajes. Con evidente presencia de un exagerado humor negro característico de su director, esta película pudo ser más efectiva si hubiese tenido una menor duración, ya que se aprecian escenas innecesarias que restan mayor agilidad, mientras otras solo cubren la cuota egocéntrica y de parodias habituales de su realizador. No obstante, la buena aceptación de la crítica especializada y público en general, con un 91% en Rotten Tomatoes, eclipsa por completo la apreciación de la primera película, que obtuvo un 26% en Rotten Tomatoes. The Suicide Squad se hizo con un presupuesto de producción estimado en 185 millones de dólares, y su recaudación de cara a la taquilla hasta el momento de esta crítica había sido de 142.8 millones en todo el mundo. La misma es un triunfo a medias para Warner Bros., ya que si bien es el estreno clasificación R más alto en tiempos de pandemia en Estados Unidos, con 50.7 millones, quedó muy por debajo del lanzamiento de 133.6 millones de dólares obtenidos por la película del 2016. Otro punto favorable para la película de James Gunn es que llegó a convertirse en la película más vista en la plataforma streaming HBO Max, con un total de 4.7 millones de visualizaciones en los tres primeros fines de semana desde su estreno en Estados Unidos. La información fue confirmada por Samba TV, que mide la audiencia en streaming en hogares con televisores inteligentes de 3 millones en Estados Unidos. La organización de análisis no mide la visualización móvil y registra la audiencia en un intervalo de 5 minutos. Aunque ciertamente es una película destinada a un público adulto, los niveles de gore y chistes subidos de tono resultan no ser ofensivos para las personas sensibles o susceptibles. Es una película que sigue explotando la tendencia cruda, realista y poco complaciente de personajes extraordinarios en un mundo cada vez más exigente. Si les ha gustado esta crítica, agradeceremos mucho que le den el botón de me gusta. Y si quieren recibir varias, pero varias más, lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal. Recuerden, darle a la campanita de las alertas para que sepan cada vez que hagamos nuevas publicaciones. Yo soy Francisco Maldonado. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima.